Puyala lezatón tuyoko le kaba báxe mishake Men simba nájón tuyana le kap dap Yet el joko le luma txokantialo le kakash kohanil Man lejabo báxe li kakche bal tukaten Tenkan antik belak lakmazil Tuxta benglik ajak ujobtialo siobten Le tukul txalak esik txalak lakab ujilob Buka utzil ujabilta Lakak ikal jetel aklu milan Sikien tuyan nal kash tuskushanen Tawik nal chen a bujiken Mixta nama chiken Joko lipek sikimba A bujik jetel asikin Kinkus tal ichiltex Tyanets ichil impuksika A bujik jetel Tyanets ichil impuksika A bujik jetel Mas enteng let get a Kushanen tu petenil Yukatan En el bailehene Tujku sigilinkaj De la in kagai Le la in kagai Le la in kagodos De chavokela En el bailehene Tujku sigilinkaj Le la in kagai Le la in kagodos De chavokela Papatel balang unukulil chintok tunich Utstalin kech tu jokol kabila Ki menop kalang apach Bolong kalil pati kech lela Leti el yacha yang kaksi pasyal Wey kim pati kech shibalba Sonoto ujok bal uti al ulak jokol kap Kalan tapach bit patak Kalan tapach bit patak Kalan tapach bol mañang De ne bayi le ne tushko si jilinkai Le la in kajal Le la in wotol te chavo gelak De ne bayi le ne tushko si jilinkai Le la in kajal Le la in wotol te chavo gelak Bechle kinkai ati tulak al magop ku jubke nop Mentulak al kim ku likilop Yeter una jalti kuna job Kuchapa shtikob Nok bayil huyikim bar Rindumil Ten e bayi no kosh la jene Tushko si jilinkai ati tulak al magop Le la in wotol te chavo gelok Le la in wotol te chavo gelak al magop Tuntanil tu lakal basho ku naitikob De ne bayi le tie huyajitun kimbizik timbutsikal Kumpel no kaya tin kajal Yo salehach utzkaya utzkaya Wuh Hey 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 Augeelak Chembeyo Pone adn maya Augeelak Chembeyo Chembeyo Wuh Ra Ra Yucatap 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 Gracias por ver el video.